Quisiera decirle al señor Eus de Sousa que libere a mi hija y se entregue a las autoridades. En su afán por escapar. Mira, Carlos, todo lo que incluye mi reportaje es verdad. Prepárate para lo que se viene. Eus está perdido y yo no sé cómo ayudar a mi hijo para que tome el camino del bien. ¿Eus es tu hijo? Harán lo que sea. ¡No, Eus! Por evadir la justicia. Llevas justo a tiempo, mamá. Acercándose al final, Luz de Luna 2. Mañana 9 y 30 de la noche en América.